Bien, nos encontramos con Patricia Seguel, en este caso presidente de la lista 22 amarilla del barrio Centro Sur que también, bueno, se están presentando para las próximas elecciones vecinales acá en la ciudad de Cutralcó. Patricia, muy buenos días y bueno, ustedes se están presentando como una alternativa acá en el barrio Centro Sur de la ciudad de Cutralcó, cuáles serían sus propuestas y bueno, cuéntenme un poquito de su lista. Buenos días, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, nosotros somos una lista de vecinos que tenemos propuestas, queremos cambiar un poco, diferenciarnos. Junto con el vicepresidente Joaquín Weinberger, un chico joven que él está a cargo de la parte de cultura y todo. Bien, apostando a los jóvenes también. Sí, dándole espacio a los jóvenes, me parece. Bueno, algunas de las propuestas nuestras vienen a ser el centro de salud. Bien. Hace falta, ¿no? Acá en el centro sur. Sí, somos de extremo, extremo, tenemos mucha gente mayor y muchas criaturas y por ahí los abuelos irán hasta el hospital o tienen que ir a cualquier otro centro de salud, es que es un poco lejos. Así que esa es una de las propuestas por las que vamos de cabeza a conseguirlo. Después el tema de apoyatura escolar. Sin desmerecer a nadie, queremos gente capacitada para eso, porque con todos los problemas que hemos tenido ahora en la pandemia, la falta de clases en las escuelas, todos los chicos están medio complicados en el tema de escuelas. Bien, sería una de las alternativas poner, bueno, apoyatura escolar, habilitar una biblioteca popular también. bien. Bien.